El mercado 28 está ubicado en el centro de Cancún y hoy uno de sus cuatro estacionamientos luce entre la inmundicia y los baches. Es una lástima que uno de los lugares emblemáticos y sitio visitado por cientos de turistas luzca en muy mal estado. Las bolsas de basura pilados en un sitio no propicio para ello, llenos de moscas y en algunas ocasiones perros callejeros. Muy cerca del sitio se han establecido puestos de comida con los diversos permisos pero con la muy alta posibilidad de enfermedades gastrointestinales. Vecinos de la zona, fundadores de Cancún expresa su sentir ante los micrófonos de Cancún Channel. Tengo 45 años viviendo acá y me da mucha tristeza ver el estacionamiento del mercado 28 en las mismas condiciones o peores que el momento que llegué. Queremos que el ayuntamiento trabaje por acá y eso es chiquería de basura, señores. Que pongan contenedores acá, los huecos acá, como pasan los carros. Tienen que pasar despacio o se rompen todos los muelles. Es todo, señores. Ojalá y el ayuntamiento nos esté escuchando. Gracias. Tengo 46 años viviendo aquí y he visto cómo está aquí el mercado 28 con restacionamiento del lado de Superaquí. Que cada día han peorado la basura, los baches que nadie le da servicio ni limpieza. Es una vergüenza que aquí es una zona turística donde van a los turistas y lo tienen abandonado. El transitar de los vehículos es lento en la zona debido a los enormes baches. Ante la rabia de los conductores que expresan su molestia sobre las autoridades y su pasividad para resolver el problema, que muestra una cara lamentable al turismo que visita todos los días el mercado 28 para adquirir artesanías.